Esta vez en Biteshop tenemos un brazo monopod bluetooth Con este brazo tu puedes tomar selfies y viene con un control bluetooth Entonces no tendrás ni siquiera que tocar el celular Es compatible con cualquier versión de Android No importa si la marca es de Google o es de Samsung No importa, va a funcionar ya sea hasta con tabletas, dispositivos móviles Este es Sony, también funciona con Sony Funciona con cualquier marca Y también funciona con iPhone, iPad, iPod Touch Es compatible con lo que sea que tenga bluetooth Bueno, analicemos el producto Nos incluye el control con el cual vamos a poder tomar las fotografías El botón pequeñito es para tomar una fotografía normal Y el botón grande es para los de iPhone Que tienen la opción de 360 grados Aquí tenemos un switch Que es para prender y apagar el llavero Y ocupa batería de reloj Entonces si se les llega a acabar la pila Nada más le cambian la pila y listo Ok, pasemos con otro producto El siguiente es el sujetador Aquí es donde va a ir el celular Tiene el resorte Entonces se puede ajustar a cualquier tamaño de celular Yo el más grande que le he puesto es el iPhone 6 Plus De 5.5 pulgadas Es realmente, se ajusta a cualquier tamaño Ya sea desde el más pequeño hasta el más grande No importa Y viene aquí con un orificio Para que se pueda conectar hacia el monopod Es este Como pueden ver viene con un antiderrapante Que es una goma antiderrapante De muy buena calidad La parte de aquí abajo igual viene con Rosca para ponerlo ya sea en otro monopod Para hacerlo de muchísimos más metros O hasta en un tripié se puede conectar Y este Aquí tenemos Una tuerquita Con la cual podemos aflojarla Y poder este mover Hacia cualquier lado Esta cabecita Y poder enfocar hacia donde ustedes quieran Entonces lo ponemos ahí Y este se inserta aquí Y se gira Entonces lo inserto y ya lo hago Queda finalmente Aquí es donde va el celular Ustedes nada más lo ponen aquí Y estiran Listo Y ya queda firmemente En el monopod Ahora nada más ustedes Pueden Estirarlo Una vez que lo estiraron Queda así de alto Más o menos es como Un poquito más de un metro Con esto ustedes ya se pueden tomar Selfie Entonces Nada más Mueven el celular Tantito Aflojan esta tuerquita Y lo mueven tantito Y bueno Este Como pueden ver Ya pueden tomarse Una selfie Más o menos como Un metro Es compatible Con cualquier Dispositivo Y lo sujeta Bastante bien No se cae En absoluto Así que no tengan miedo No se va a caer Para nada El extensible Es de Alta calidad Y es muy resistente Entonces Tampoco se va a doblar Y bueno Este Ahora pasemos A como configurarlo Al dispositivo Móvil Para que con el mismo Botón De un click Se tome Una fotografía Y lo tenemos Aquí Bueno Aquí nos dice On y Off Lo subimos Se va a prender Un botón Ustedes van a dejar Presionado el botón Que dice Android Lo van a dejar Presionado Entonces Ustedes dejan Presionado Este botón Se va a meter En el modo Búsqueda Ahora Ustedes Se van a Configuraciones De su dispositivo Móvil Activan El bluetooth Aquí tienen Las opciones Y ustedes Le dan En buscar Dispositivo Ahorita Está buscando Bueno Bueno Como yo lo había Configurado Antes Es este Que dice AveShutter Ya está activo Entonces Nada más Lo conecto Se vincula Perdón Y listo Y listo Ahí ya va a aparecer Que está conectado Ustedes nada más Es lo único Que tuvieron que hacer Nada más Abren su cámara Y con el botón Que dice Android Un solo clic Vamos a pasarlo A modo Cámara Un solo clic Y listo Ya tomo una fotografía Pasa Exactamente Lo mismo Con los Iphone Es exactamente Lo mismo Pero A excepción De que los Iphone Tienen una opción Que se llama 360 Y toman Una fotografía Panorámica En 360 Grados Solo para eso Este botón Para los Iphone Y este es para los Android Y también para los Iphone Una sola foto Normal Y así es como Ustedes pueden tomar Un selfie De la manera Más profesional Que pueda ver Ustedes Toman Lo ponen Este Como va Así lejos Y con la otra mano Toman el selfie Y bueno Eso fue todo Esperamos tu compra En BuyShop Donde podrás encontrar Este Y muchísimos Productos más Gracias Y hasta luego Precisamos 6 Y O Chau. Chau. H